Jairo Orlando Villabona será el nuevo director de la DIAN. Villabona, economista y mágister en administración de empresas con especialidades en impuestos y en finanzas, ha trabajado en Person Education, ASCOM Colombia y en ExxonMobil. El designado director de la DIAN reemplazará a Luis Carlos Reyes, quien asumiría como nuevo ministro de comercio.